Su bonita canción Y así es el dulcesmo Y si yo no canto, canto, canto Si se me da mejor Buenas noches, cheche ¿Dónde anda usted? Pero que mira que buenas noches, cheche ¿Dónde anda usted? Que yo no vine ayer, yo no vine ayer Que yo no vine ayer, yo no vine ayer ¿Y qué le gusta la negra friega? Que ella me coma friega ¿Y qué le gusta la negra friega, mamá? Que ella me coma friega Ella sabe cómo me gusta el café Que ella me coma carne friega Buenas noches, cheche Que ella me coma carne friega Ay, como me pongo, me pongo solo con llave Que el poco nace Toco, toco, quiero comida de coco Que el poco nace Que si no me dan más Me vuelvo loco y un poco No sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Sé, toco Yo no sé, yo no sé Para bailar, para gozar Se necesita un mundo sabroso Miguel Pati Ay, yo no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!